qué tal mis amigos buenos días como están aquí calico saludándoles traiéndoles un vídeo más el día de hoy me encuentro aquí en mi pueblo y me levanté temprano para pues no tenía intenciones de levantarme quería descansar hasta tarde pero se me hace que me he traído el horario de los ángeles mucha este allá en los ángeles yo me levantaba a las 5 30 de la mañana ya estaba como programado y aquí me está pasando lo mismo ya aunque yo quisiera levantarme tarde este 5 30 es la hora que me levanto ya sin reloj es creo que por su naturaleza verdad y otra cosa que me ha encantado es que a las 5 5 30 ya se oye el canto de los gallos no sé si lo logran escuchar canto de palomitas también por ahí por ahí se oyen palomitas cantando y unos gatos ahuyando también entonces ya no puede dormir todos los días es lo mismo 5 30 ya estoy de pie es el horario que yo tenía allá en los ángeles que me levantaba para ir a a trabajar para subir a la autopista porque pues ya muchos de ustedes que están por allá en eeuu ya saben que a las 6 y hay que estar arriba de la autopista y si no pues el tráfico es demasiado verdad y ya no pasa uno para el trabajo en mi caso yo iba a trabajar a a santa mónica palizades y muchas veces el tráfico ya no me dejaba pasar si yo subía a las 6 15 ya no pasaba en el tráfico estoy un poquito afónico en el cambio de clima me ha afectado bastante allá es bastante frío aquí es bastante caliente y por alguna razón me me está dando como gripe pienso también que es natural y pues me levanté decidí grabar este vídeo para que ustedes puedan apreciar lo hermoso que es el campo mucha la verdad que no me siento nada extraño me siento feliz contento de andar por aquí caminando estas tierras vean por acá estos arbolitos este arbolito de aquí es un tamarindo y ahí vienen a dormir aves vienen a dormir palomas de esas que le llaman veraneras yo quería ver eso aparte que los gallos ya me están levantando no sé si logran escuchar gallos gatos por ahí por ahí está uno gallos gatos zanates creo que son zanates o clarineros y pijuyes son unas aves negras que que andan aquí en el rastrojo en el rastrojo de la milpa oigan y esa palomita que se oye por ahí qué bonito se oye de verdad este es un amanecer si ustedes se dan cuenta apenas va amaneciendo pero también se oye movimiento de de la camioneta que el bus que pasó que pasó hace cinco minutos pasó por ahí enfrente ese es el famoso chicken bus que le dicen allá en Estados Unidos pero aquí mucha es una camioneta es un bus no es este el bus el bus escolar de allá bueno si es el mismo bus escolar nomás que aquí ya lo remodelaron le pusieron parrilla y llevan gente y arriba lleva animalitos carga todo lo que usted quiera llevar y por eso es que le llaman allá chicken bus pero en Estados Unidos pero creo que es una manera de llamarle es un apodo que le pusieron un sobrenombre pero aquí es el bus después voy a ver si los grabo por ahorita tendría que ir hasta allá a la calle central y está está algo lejito ahorita quería apreciar esos sonidos oigan oigan el gallo por aquí hay una una tortolita así se llama es una tortola es oigan es un pajarito bien bonito se llama tortola a veces se pueden domesticar son como de casa y por aquí en este tamarindo aquí hay un palo de mango miren y ya está dando cosecha ahí va la cosecha ve y y este es el tamarindo me asustó mucha la gran paloma durmiendo aquí ve de esas veraneras las que vienen en el verano en este palo de mango y el tamarindo también la verdad que no hay ni para donde voltear a ver aquí en todos los árboles vienen a dormir los pájaros aquí se vienen este es un palo de tamarindo ya está dando cosecha y el otro día pasé aquí corté uno ya está maduro voy a cortar un poco para ser fresco oigan ese pajarito también es muy bonito es un amarillo creo que le llaman chatilla por aquí y por aquí andan las veraneras este es un árbol de jocote este de acá y este es un árbol de caulote y ahí también como está oscuro no veo pero ahí adentro pero ahí adentro hay palomas este es el árbol de jocote y vean ya viene la cosecha de jocote ahorita como para marzo febrero marzo ya están listos estos chiquititos me recuerdo que cuando éramos niños los comíamos con sal esos que están ahí vean tiene muchas flores así que si alguien está viendo el video mucha y quiere venir a echarse su vueltecita con toda confianza cuando ya estén estos frutales como en febrero marzo pueden preguntarme ya ustedes algunos de ustedes me conocen la mayoría que están suscritos a mi canal me conocen que estuve subiendo videos en los ángeles en el canal de calico la construcción es este mismo y ahorita pues me encuentro por acá en el en el campo muchas en el monte vean aquí están todos los frutales y a este lado está todo lo que se siembra el campo para sembrar este es el rastro rojo este es todo el rastrojo de la milpa de la jonjolín y aquí los frutales es donde hay este fruta y aves no sé si la cámara logra apreciar lo que yo quiero ver son las veraneras no más las escucho como ya está amaneciendo ya ellas están saliendo también vamos a pasar este cerco ahí quisiera verlas cuando hago el movimiento de agacharme este ellas se alebrez como que se sienten nerviosas y se van miren una cosa que les voy a recomendar cuando ustedes vayan así al campo cuando vengan aquí a su país verdad no sé no sé a cuál país ustedes pertenezcan pero cuando vayan métanse a ese ros al ros allá en Estados Unidos y cómprense camisa manga larga vieran cómo me está sirviendo mucho porque hay bastante sol en el día aquí en la mañanita hace un poquito de frío pero casi nada y otra cosa cómprense unas botas yo me metí al ros vaya que fui me compré estas botas baratas miren ahí voy a hacer la propaganda me costaron 40 dólares aquí están bien caras están como a 800 quetzales estamos hablando de 105 dólares más o menos allá me costaron 40 dólares y les digo esto porque ya me encontré dos culebras entre todo esto me encontré dos culebras y cuatro alacranes entonces no es nada raro para mí porque pues estoy en el campo antes yo encontraba cientos y cientos entre la milpa cuando anda anda cortando el maíz ahí aparecen los alacranes entonces prepárense un poquito cuando salgan así cuando vayan para su pueblo lleven sus botas su camisa manga larga claro que también este playeras para el sol verdad color blanco porque hace mucho sol pero la camisa manga larga les va a ayudar mucho por ahí va un tractor me imagino que hará tierras a ver si lo veo así un arado lleva se van a ir a arar tierras porque aquí a eso nos dedicamos a sembrar tierras arar tierras y todo eso por acá quiero hacer algo de ruido a ver si logro que ustedes capturen la vista ahí de unas palomas vamos a ver salieron como salieron como 3 pero los árboles están demasiado tupidos este es un árbol de mango están demasiado tupidos y no no las logro capturar con la cámara ahí va una allá va miren dos ahí va miren otras dos y ahí arriba hay un montón hay muchas muchas miren por acá este campo aquí aquí sembran un zacate la manera de sembrar el zacate es este es para las vacas verdad pero a las personas de aquí de alrededor no sé si logran ver el pueblito oigan oigan la camioneta de las esa es la de las 6 de la mañana porque ya pasó una hace un rato esta es la de las 6 miren el pueblito aquí entonces a estas personas de por aquí de los alrededores hacemos un trueque hacemos un trueque el que tiene un poquito de tierra le da permiso para que siembre su maíz y esta persona a cambio le tiene que sembrar zacate cuando ya saca su maíz y su ajonjolín él tiene que sembrar el zacate y ese zacate queda ahí prácticamente gratis pero es porque se le ha dado el permiso de sembrar maíz y ajonjolín entonces él no tiene que pagar nada toma la tierra y la siembra su maíz normal verdad como allá como ese este de aquí este o es o pagó renta o es el dueño verdad pero sembró su maíz y su ajonjolín este no entregó zacate aunque ustedes vean zacate ahí ese monte de maleza no es comestible para la vaca entonces esta persona solo sembró su maíz y su ajonjolín y aquella persona sembró por zacate por eso es que solo zacate se mira ahora me parece que este año aquí va a sembrar personas este a cambio de zacate también no tendrá que pagar la renta que la renta es bastante cara es como 200 dólares 200 dólares a la temporada ya va la camioneta y este video se me alargó pero voy a hacer otro porque todavía tengo que mostrarles la parte baja de de aquí del ranchito que no 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 no